Buenas tardes, soy Edileuza Guimarães, trabajadora a domicílio y representante de HomeNet Internacional de Brasil. HomeNet Internacional es una red mundial de 75 afiliados de 33 países, que representan colectivamente a más de 1,2 millones de trabajadores a domicílio. Tanto de las cadenas de suministros como por cuenta propia, de los cuales más de 95% son mujeres. Nos gustaría recomendar reconocer a los trabajadores asalariados y por cuenta propia de la economía informal, como los trabajadores a domicílio por cuenta propia, los vendedores ambulantes y los recicladores de residuos como trabajadores y agentes económicos. De acuerdo con la recomendación 204 de la OIT, deberían garantizarse salarios mínimos de todos los trabajadores a domicílio de las cadenas de suministros. Y las tarifas por pieza deberían corresponderse con los salarios mínimos, como por ejemplo la ley de protección de los trabajadores a domicílio de Tailandia. Los trabajadores a domicílio de las cadenas de suministros deben tener acceso a la justicia laboral, como el mecanismo de quejas y reclamaciones. La protección de la maternidad es un derecho de todas las trabajadoras. El convenio 1-190 de la OIT debe ser ratificado urgentemente por todos los estados miembros de la OIT. Todas estas recomendaciones que he presentado en nombre de la Ruminete Internacional deberían incluirse en los programas nacionales de la OIT, como el programa de trabajo decente de la OIT. Gracias, Presidente.